Sal, Eber, cuéntanos, primero un saludo a todos los oyentes y televidentes de Cruzando Frontera en la M-Radio. Muy buenas tardes, Ángela. Gracias por darme esta oportunidad en este inmediato de gran impacto que hoy nos brinda la oportunidad de expresar. Gracias, Ángela. Aprovecho para enviarle un saludo bien especial a todos los compañeros y a la audiencia del Magazine Cruzando Fronteras y a todas aquellas personas que se encuentran conectadas en regular. Usted siempre ha sido un hombre inquieto, Vives. Siempre ha sido la persona que le coloca de pronto el dedo en la llaga a los temas álgidos. Usted siempre se ha atrevido a tocar esos temas en público porque usted fue concejal de Colosal. Y, lógicamente, con esa gran experiencia, ¿cómo vendería usted su imagen a una posible aspiración en el municipio de Colosal? Bueno, Ángela, mira, yo tengo un concepto sobre eso y para mí no es difícil vender la imagen de Eber Monterrosa en Colosal. No se me hace difícil puesto que yo soy una persona que siempre he permanecido en Colosal en el día a día. Yo estoy cruzándome las manos, el abrazo con las personas del pueblo Colosalero. Me conocen las personas, el vendedor albulante, me conoce el tendero, me conoce el carretillero, me conoce el vendedor de lotería. O sea, yo vivo en campaña durante todo el tiempo, Ángela. Mira, la campaña se acaba, se cierra un domingo, la elección estas últimas veces que he aspirado al Consejo. Y al día siguiente es como si yo estuviera en campaña. Me encuentro con la gente y el saludo y las cosas es como si ellos, y me abrazan y dialogamos de los temas políticos, de cómo nos ha ido últimamente en las campañas y esas cosas, y de manera natural. Yo no creo que se me haga difícil. Yo le decía a unos amigos que es más difícil aquellas personas que han perdido la conectividad con el pueblo. Aquí hay algunos candidatos que se fueron hace tiempo de Colosal y que otra vez nuevamente aparecen después de 20 años. Esas personas se les hace difícil. Y que hace ocho meses ya están en campaña y parece que no estuvieran porque la gente ya no le copia ese estilo de política en nuestro medio. Mira, date cuenta que también hay algunos aspirantes que cada cuatro años aspiran a los cargos públicos y se desaparecen. Y nuevamente aparecen cuando hay elecciones. Y ya la gente tampoco le está copiando eso. A esa gente se le hace difícil. También se le puede hacer difícil a aquellos gobernantes que han dejado problemas en las administraciones, como el caso de que hay un candidato que ya fue alcalde también y que tiene hoy problemas con el tema de unas inversiones que están inconclusas en el municipio de Colosal y que redondean más de los 20 mil millones de pesos. Yo creo que ese tipo de candidatos y ese tipo de personas se les hace difícil vender su nombre. A Eber Monterrosa no. Eber Monterrosa lo conoce la gente como una persona de bien. Y creo que para eso estamos, para que las personas nos conozcan, para que las personas se asocien a este proyecto político. ¿Qué experiencia tiene Eber Monterrosa en la administración pública? Yo soy una persona muy subjetiva. Yo tengo una respuesta a eso. Y es que la constitución política y la ley en Colombia no limitan a un aspirante y a un gobernante a tener unas cualidades de ser, ya te digo, profesional o tener una experiencia. Porque si se hablara de experiencia habría que reelegir a los que ya fueron. Entonces no hay esos limitantes ni una norma que los establezca para uno ser. Lo que sí te digo es que si el pueblo nos da el mandato como gobernante, nosotros tenemos que aprovechar ese mandato. Y ese mandato lo tiene que tener es la persona que es elegida, al que el pueblo eligió, al que el pueblo escogió. Pero se han dado circunstancias y en la actualidad nos podemos dar cuenta que el gobernante que está actualmente, ese mandato lo ha conferido él a otras personas. Y ya perdió la gobernabilidad. Gobiernan por él. Y entonces eso es lo que está generando los problemas hoy en la administración municipal. Yo, como corozalero, sí te lo digo, Ángela, yo tengo experiencia porque fui concejal, conozco de la parte pública y conozco la problemática que Corozal tiene en todos los sectores. En el sector salud, en el sector del medio ambiente, en el sector administrativo. La problemática que está sucediendo hoy en Corozal por el despido masivo de unos empleados. Y entonces todas esas cosas ya uno las conoce, pero que hay que profundizarlas es cuando ya uno llega al campo, cuando ya uno esté sentado allá con el lapicero y manejando los presupuestos y haciendo un análisis de la hoja de ruta para poder gobernar de una manera distinta, diferente y demostrando de que estas son políticas de cambio que ya hoy tenemos que manejarla al estilo como la viene manejando la administración central, el gobierno central. Yo pienso que todas las administraciones tienen sus fortalezas y también las tomas de decisiones cuando se hacen, de pronto es para mejorar en algunas debilidades que se vinieron presentando porque si bien es cierto que todos sabemos que de pronto la carga laboral que hizo el anterior alcalde fue excesiva y que trata Aníbal de la Osa, trata pues de sobreponer, de llegar a un equilibrio y de pronto tiene sus asesores, yo creo que sus asesores darán al final la respuesta deseada, esperada y que sea para el bien del patrimonio del municipio de Corozal que ya no puede con tanta carga y con tantos gastos exagerados que significaba esa carga laboral. No estoy en contra de esas personas que fueron despedidas, pero si la justicia prevalece, esperemos entonces cuál será el final de esa situación. Por otra parte, doctor Eber, yo quería preguntarle a usted por qué o cuál sería la corriente política que usted aspiraría, usted estaría recogiendo firmas, si va a aspirar a la alcaldía de Corozal, cuál sería el método que usted utilizaría o cuál sería la corriente política que lo avalará. Ángela, de eso te quiero hablar porque es un tema que lo vengo manejando. Yo participé de frente, participé y también me convertí en un soldado para que este país tomara un rumbo distinto y es el rumbo del cambio a nivel nacional a través de elegir como presidente al doctor Gustavo Petro y vicepresidenta la doctora Francia Márquez. Me tiré, me di a esa tarea y yo soy una persona que nunca he demostrado lo que he sido en Corozal, pero yo he sido una persona también de esa línea izquierdista y siempre he estado votando a la presidencia de la República por esa línea y esta vez voté por el pacto histórico a la elección de Cámara y Senado y también voté en toda la instancia he votado por Gustavo Petro antes, cuando aún todavía no fue elegido y ahora que ya fue elegido he votado en toda la instancia por Gustavo Petro a la presidencia de la República, queriendo que este país cambie. Entonces, mirando desde ese punto de vista, yo hoy me he vinculado, me he afiliado como un militante del polo democrático alternativo a ese partido, ¿por qué? Porque es un partido que tiene una línea, yo digo que dentro de la línea mejor es conformada como partido está la del polo democrático con 17 curules parlamentarios, con 17 parlamentarios en el Senado y Cámara y yo a eso le vengo apuntando porque Corozal necesita del apoyo de esos senadores, de esos representantes para poder traer a Corozal y brindarle a Corozal un mejor desarrollo. Yo tomé la decisión, ya estoy también inscrito como precandidato ante el partido, ya se hizo la diligencia, teniendo en cuenta los postulados, teniendo en cuenta también una resolución que emitió el Pacto Histórico hace aproximadamente un mes y donde marcó las pautas y el cronograma para acceder al aval del Pacto Histórico. Finalmente, entonces, usted sí llevará el aval del Pacto Histórico. Ángela, es un concurso y los derroteros lo está marcando esa circular que emitieron las directrices del Pacto Histórico hace aproximadamente un mes. Pero sí, ya yo soy participante y estoy concursando a ese aval. Dios quiere y le pido a mi Dios que abra el camino, que abra las sendas y que ojalá derrame sabiduría y entendimiento sobre todas aquellas personas que estamos aquí para poder unificarnos y unificar a Corozal en una propuesta seria, en una propuesta que le dé por lo menos el triunfo a Corozal en la alcaldía. ¿Cuál considera usted su mayor fortaleza, Eber? Ángela, mi mayor fortaleza más que todo está en lo que es en materia de tránsito. Yo todo el tiempo he estado vinculado a la empresa y al sector transporte. Esa es mi mayor fortaleza yo creo que la problemática de movilidad en Corozal es uno de los temas más árgidos que hoy viene sufriendo nuestro municipio y tengo unas propuestas muy serias tengo dos proyectos que voy a desglosar en el debate y que los voy a presentar una vez que sea elegido alcalde esas propuestas las voy a llevar y las voy a socializar con los gremios con los comerciantes con todas las personas vinculadas al sector transporte. Entonces, mi mayor fortaleza está en el transporte y ahí voy a andar con esos proyectos. Tengo un proyecto para la modernización del Intrac que es un proyecto muy bondadoso un proyecto que va a generarle dividendos al tránsito de Corozal y al municipio. ¿Por qué? Porque lo que voy a tratar de llevar de convertir al tránsito en una empresa industrial y comercial del Estado para que ella pueda manejarse y sostenerse tenga su sustentabilidad con la captación de sus propios recursos y pueda brindarle también oportunidad al desarrollo en Corozal. Eber Monterrosa, hay una problemática que ha afectado a la gran mayoría de los corozaleros y es la contaminación del Arroyo Grande de Corozal. También le comentaba a nuestro anterior invitado pero usted que ha vivido cerca en ese sector aledaño al Arroyo Grande ¿cuál sería la solución que presentaría Eber Monterrosa como alcalde de Corozal para la problemática del Arroyo Grande? Sí, Ángela, ese tema del Arroyo Grande en estos temas cuando se avecinan ya las campañas políticas no quisiera a veces uno como político tocarlo porque esa ha sido la bandera y el caballo de batalla de muchos políticos que no han cumplido con lo que le han prometido al pueblo Corozalero pero sí hay soluciones yo por ahí escucho que hay algunos proyectos que ya están adelantándose a través del gobierno central pero a la mano no los he tenido no puedo hablarte directamente de los proyectos pero yo si hay alguna persona de Corozal preocupada por eso se llama Eber Monterrosa porque yo del tiempo he dado la lucha por la problemática del medio ambiente en Corozal y no solamente a eso tú sabes que también en Corozal hoy hay una problemática con la entrada de los carros y de las basuras que vienen de otros departamentos de aquí de la costa entonces pero sí Eber Monterrosa preocupado con la situación del Arroyo Grande yo he dicho que esto es una problemática que no está solamente enmarcada por el municipio de Corozal el municipio de Corozal es víctima hoy de esa problemática pero de esta situación hay que elevarla al gobierno nacional y tratar de gestionar un proyecto inclusive no nacional internacional para la recuperación del Arroyo Grande porque estos recursos no son recursos que se pueden captar desde el mismo municipio estos recursos tienen y son unos grandes aportes que tiene que hacer el gobierno central para poder solucionar ese problema y como alcalde me reuniré también con los otros alcaldes de los pueblos vecinos y ribereños al Arroyo Grande para buscarle solución a esa problemática que ya tiene más de 50 años de venir agobiando a los corozaleros ¿Cuál sería el eslogan que usted llevaría como bandera en esta campaña que se acerca? Ángela todavía no he tomado la decisión de los eslogans porque eso lo voy a discutir una vez que ya tenga el avance porque lo tengo que discutir con los partidos que me van a acompañar en la campaña pero sí he analizado yo tengo por ahí uno el verdadero el verdadero cambio por corozal el verdadero cambio por corozal porque es que que no solamente se quede en el eslogan porque todos los cambios se quedan en el eslogan y el eslogan cambia en el eslogan siempre los aspirantes a la alcaldía y solamente si se habla de cambio el cambio se queda pero yo estoy hablando de un verdadero cambio cuando el gobierno nacional está presentando unas políticas de cambio en todos los sectores y en todas las regiones del país entonces yo como aspirante voy a presentar un eslogan que sea aplicable y que se pueda articular ese eslogan con las políticas nacionales que hoy está brindando el gobierno de Gustavo Petro doctor Eber también hay una problemática muy grande y es el olvido en que se encuentran algunas familias que están en situaciones vulnerables esas personas que no tienen acceso a oportunidades laborales ni educativas esas personas que se encuentran de pronto viviendo en Campucho personas que se encuentran en la más completa abandono y miseria que tendría usted para este grupo de familias que cada día que cada día es mayor e incluso algunas se han apoderado de terrenos invadiendo terrenos porque no tienen forma de tener alguna vivienda que haría usted con ese grupo de familias bueno mira Ángela este yo te estoy diciendo que este es el gobierno del cambio y el gobierno del cambio hoy está brindando unas oportunidades para la consecución y la compra de tierras en el país y Corozal no puede quedarse atrás yo ahorita cuando me estaba hablando de eslogan yo hice una frase por ahí y esa frase quiero dejarla aquí para que he manifestado si yo soy elegido alcalde por el pacto histórico si soy elegido por los partidos de gobierno yo creo que esa es una oportunidad grande que va a tener Corozal porque si se vive un alcalde que no sea del partido de gobierno de la presidencia de la república vamos nosotros a entregar y a condenar a Corozal cuatro años más sin que le lleguen las ayudas sin que se puedan hacer las inversiones en Corozal porque no hay confianza eso es como de pronto cuando uno tiene una empresa y llega otro empresario a brindarle a uno de pronto una inversión y entonces hay desconfianza si se elige una persona que no esté dentro del gobierno de Gustavo Petro yo si pertenezco al gobierno de Gustavo Petro y yo puedo comprometerme con las comunidades yo me puedo comprometer con el pueblo en sacarlo adelante y brindarle las oportunidades y las bondades que hoy tiene el gobierno de Gustavo Petro en ese caso date cuenta que Gustavo Petro una vez que se posesionó lo primero que le ordenó al pueblo colombiano y a los mandatarios locales ya posesionados es que hicieran hicieran gestiones para la consecución de tierras yo en ese sentido no tenga la menor duda que yo voy a trabajar para la consecución de tierras ya estoy trabajando por ahí con unas comunidades que están bastante golpeadas y que también hoy se encuentran posesionadas en unos predios en Corosal y estoy trabajando con ellos con unos proyectos creo que posiblemente que a principio de la semana entrante esté viajando a Bogotá para hacer una gestión de una invasión que hay aquí en Corosal y que vamos a adelantar ese proceso con los dueños de las tierras para ver si se negocian esas tierras y el gobierno central nos gira los recursos para la compra de esas tierras yo estoy intermediando entre la comunidad entre el dueño de las tierras y el gobierno central para ese tema fíjese ver aquí hay un tema también bastante preocupante y es el cementerio central que ya nos queda corto ¿qué haría usted para para ensanchar ese esos espacios? Ángela hay tantas cosas en Corosal que se que tenemos que hacer por Corosal que tenemos que hacer por nuestro municipio y en Corosal lo que no ha existido es la voluntad política para hacer las cosas no existe el carácter las personas aquellas que se les ha dado ese poder y esa autoridad para hacer las cosas porque un un alcalde es la primera autoridad policiva del municipio es la primera autoridad del municipio y como alcalde tiene que tomar decisiones aceptadas dentro del municipio ¿yo qué haría? tratar de conseguir el perímetro urbano de Corosal o de pronto en el perímetro no urbano sino rural porque ya Corosal se está quedando muy pequeño donde uno pueda conseguir terrenos para un cementerio es conseguir y gestionar con el gobierno nacional unos recursos para la compra de un lote para ese cementerio esa sería una de mis propuestas y te aseguro que en mi mandato haré todas esas gestiones para que se cumpla esto que te estoy diciendo ahora algunos candidatos aspirantes a diferentes corporaciones públicas centran su atención o su su trabajo en la cabecera pero ¿qué tendría Eber Monterrosa para eso? ¿cómo conquistaría ese voto primario de la zona rural? Interesante pregunta Ángela mira la zona rural a mí me viene preocupando desde hace 20 años cuando se entregó por concesión a la empresa Aguas de la Sabana el proyecto de operación con inversión del manejo del acueducto y el alcantarillado del municipio de Corozal y me preocupa porque esa comunidad hace 20 años que está por fuera de la operatividad y ellos sobreviven del líquido y sobreviven del líquido precariamente pero no tienen alcantarillado ellos gestiones Ángela aunque no lo creas ante el gobierno nacional para que se se incluyan unos recursos ante el plan de desarrollo para que se construya el alcantarillado rural por sectores por sectores te quiero decir tengo conocimiento que esta administración adelantó un proyecto para adelantar el alcantarillado del corregimiento de Don Alonso situación que cuando yo fui y propuse para que se haga el alcantarillado regional y por sectores en los corregimientos se ha frenado ese proceso hasta tanto se puedan tomar unas decisiones porque van a ser un proyecto macro porque no se pueden hacer inversiones en un corregimiento y en otro corregimiento parciales porque la infraestructura de eso y la articulación de un corregimiento con otro en ese servicio va a requerir de que se haga una infraestructura global Eber Monterrosa ¿cómo conquistarías entonces tú el voto a esas personas que aún no se han decidido? Bueno, mira yo te comento estamos comenzando a hacer un trabajo Ángela y hoy me siento contento alegre optimista optimista muy optimista se digo que estoy bastante optimista porque el día domingo fui invitado por un grupo de amigos a una reunión y ellos mismos la convocaron y me dijeron señor Eber nosotros queremos saber y conocer de su propuesta porque nosotros queremos socializar su nombre queremos verlo en el ruedo y me dicen ellos que convocaron la reunión y para 40 personas y imagínate Ángela que asistieron aproximadamente diría yo que un poquito más de 120 personas a la reunión la fotografía los videos lo muestran oeste entonces hay un entusiasmo de las comunidades las comunidades están exigiendo cambio en colosal yo creo que llegó estamos en un momento en que la clase dirigente política tradicional está divorciada con el pueblo hoy en día si ahí observamos estas imágenes que usted nos acaba de pasar una notividad reunión que usted ha tenido con estos son en los sectores de este es el sector de la zona sur de colosal los cerezos san carlos no hay forma de mirar la foto Fabián san carlos los cerezos está barrio navidad barrio 11 de noviembre ahí se congregaron varios líderes porque es una reunión de líderes se congregaron varios líderes de esos sectores y de otros sectores pero si te digo fue muy nutrida la reunión una reunión la primera yo digo que esto es un preludio de lo que va a pasar en colosal yo siempre le he manifestado a los amigos de los sectores políticos alternativos y progresistas que si nos ponemos de acuerdo con un candidato que tenga carisma con un candidato nosotros podemos hablar de ese triunfo de esa alcaldía en las elecciones del 27 de octubre bueno una despedida para todos los oyentes para los televidentes de cruzando fronteras en la M radio a todos los oyentes manifestarle que e invitarlos a que se sumen a este proyecto político un proyecto político limpio claro de mucha transparencia donde todos los corosaleros deben de entender que los mismos con las mismas en el gobierno del cambio no son garantías para el desarrollo de corosal bueno ha sido usted muy amable en atender nuestra invitación y aquí están los micrófonos abiertos de la M radio en nuestro magazine cruzando fronteras para todo este debate que se avecina porque apenas vamos a iniciarlo muchas gracias Ángela por haberme invitado a tu programa y muchas gracias al pueblo corosalero bueno era nuestro invitado el día de hoy 22 de marzo Eber Monterrosa una persona con una vasta experiencia en el sector público y sobre todo conociendo las problemáticas de cerca de las poblaciones nos vemos mañana en el punto de las 4 de la tarde en nuestro magazine cruzando fronteras deseo a todos un resto de tarde muy feliz y que el señor nos continúe bendiciendo dale un nuevo estilo a tus espacios favoritos con ferretería caribe J y R todo lo necesario en materiales con calidad y precios económicos además puedes obtener tus materiales muebles electrodomésticos y enseres a través de tu cupo aprobado brilla de surtigás o con tu crédito construya ferretería caribe J y R te esperamos en la calle 40 número 24 57 troncal de occidente Corozal Sucre diagonal a Brasilia o contáctanos a través de nuestras redes sociales como arroba ferretería caribe J y R y en nuestro número fijo 605 284 4572 WhatsApp 320 567 4758 te esperamos en la emisora que está de moda M Radio